bendiciones familia hoy en cocina colina y vamos a hacernos un arrocito de zanahoria bien bacano así que empecemos te va a ir para la tienda del barrio mi gente va a comprar 700 pesos de zanahoria tú la vas a agarrar la vas a pelar y la vas a rayar del lado que más te guste va a agarrar unos dos dientes de ajo también para añadírselo también al arroz mi gente lo va a picar si lo quieres machacar puedes hacerlo agarrar tu caldero la vas a echar aceite pero si vas a echar ese ajo con ese aceite bien caliente no vas a esperar que te vaya a quemar porque mejor de hecho mira lo que me estaba pasando a mí le vas a echar la cantidad de agua que vas a utilizar sale al gusto mi gente y por último le vas a agregar la zanahoria ya esta cuestión es sirviendo mi gente para agregarle entonces arroz pero antes que eso vamos a lavarlo porque el arroz tiene que lavarse yo siempre he hecho que el arroz tiene que lavarse lo vas a echar ahí muy bien mi gente y vas a sacudirse a tu tumba para que no vaya a quedar ni una miguita de arroz ahí esto tienes que ir meneando tanto no tanto porque entonces te va a quedar sopúo mi gente revuelves para ella previamente taparlo porque ya prácticamente está seco mi gente tapa y ahora si esto lo vas a acompañar con lo que tú más quieres en este caso yo utilicé chuleta mi gente le agregue ajo y sal sin tanta maná aceitito bien calientito y para esa manteca te vas a comprar también un plátano verdes si tú lo has comido entonces cómprate dos o tres mi gente pero ya de aquí es al gusto vas a llevar eso a la manteca que no esté tan caliente porque se te puede quemar vas revisando de poquito en poquito mira ahí se me está quemando un poquito el cerdo pero ojo ponte pila porque si no te va a llevar guerguero listo los patacones o tostones como le dicen en nuestro país vecino los aplasta muy bien y nuevamente por la manteca mi gente por eso hay gente que dice que no le gustan los patacones porque es como ni el arepa de huevo que se frita dos veces pero no importa aquí en los gustos de gusto mi gente ya terminado ahí con mi ayudante vamos a servir esta delicia sirves tu arroz como a ti más te gustan los patacones y la chuleta mi gente vea yo le digo una cosa la vida se basa en comer sabroso dicen que eso es lo único que uno se lleva yo no sé que te encierta se va pero bueno te sirves tu buena porción de ensalada mi gente así que a disfrutar esta delicia compártelo con los que más te gustan mis amores con tus aires queridos tus vecinos tus amigos yo no sé con quién te sirve tu buena porción de jugo decoroso que no puede faltar en esa mesa colombiana si le quieres añadir otra cosa hágalo pero aquí no se trata de avericias sino de las bendiciones de dios y hoy una vez más rescatamos estas bellas tradiciones de campo que no podemos dejar de perder bendiciones para todos no olvides seguir nuestra página